Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy un tal Andrés, gracias por estar nuevamente conectados a este su canal de tecnología, unboxing, reviews y gameplays. Aunque todavía no hemos comenzado con los gameplays, muy pronto vamos a comenzar. Agradezco su paciencia y que no se hayan olvidado del canal. Agradezco infinitamente a todas las personas que me escribieron que por qué no había subido, pero por temas laborales había estado un poco docente. Y ya volvemos con el contenido de calidad. Hoy traigo una aplicación muy útil para las personas como nosotros los diseñadores que trabajamos con archivos .psd y con archivos de Illustrator. Pero también nos va a servir para previsualizar archivos PDF, JPG y PNG. Pero antes de comenzar recuerda apoyarme con un like, suscribiéndote si aún no lo has hecho y compartiendo este video. Además de no olvidar activar la campanita de notificaciones porque los videos que se vienen son muy interesantes. Antes de comenzar con el video, vamos con la intro. Así como lo mencioné anteriormente, esta es una aplicación que descubrí por la Microsoft Store. Así que vamos a ella. Podemos entrar desde aquí. Escribimos Microsoft o solamente dos letras y ya nos arroja de primera mano. Si no tenemos ninguna otra aplicación que comience con esas dos letras, nos va a aparecer de primera opción Microsoft Store. Y listo. Una vez aquí ya en la aplicación, vamos al buscador y vamos a colocar Quick Look. Nos va a aparecer. Esperamos a que cargue. Y listo. Esta es la aplicación que nos va a permitir tener la previsualización de estos archivos. Yo ya la tengo instalada, así que ustedes van a instalarla. No demorará más de 5 minutos. De todo depende de la velocidad de internet que cada uno tenga en sus hogares. Y listo. Esperamos a que instale y estará lista para funcionar. Minimizamos. Ya tengo unos archivos preparados para hacer la demostración. Así que comencemos. Muchas veces no sabemos o guardamos los archivos con nombres, letras, final 1, final 2, final 3, final 4. Porque la verdad mucha gente o muchos clientes nos piden diversos cambios. Entonces, por si queremos guardar un cambio anterior, colocamos final, final 1. Bueno, entre diseñadores no se entiende. Cabe aclarar que estos archivos, tanto el PDF, el Illustrator y Photoshop, no deja tener una previsualización. A menos de que entremos en el archivo. Pero con esta aplicación que acabamos de instalar, solamente basta con oprimir la tecla espacio en el archivo que queramos previsualizar. Y listo. Nos mostrará la previsualización del contenido que tenga el archivo. Con este vamos a abrir con Acrobat Reader. Aquí vamos a abrir con otra aplicación por si queremos de pronto trabajarla con Corel o con ilustrador y editarla. Si la queremos compartir, ya sea enviarla por correo electrónico o las diferentes opciones de compartir que tenemos en Windows, maximizar y cerrar. Nuevamente, con los archivos de ilustrador, ya sea que no solamente nosotros colocamos diferentes tipos de nombre, ya sea que descarguemos un archivo de ilustrador y ustedes saben que manejan muchos contenidos de esas páginas. Y tienen que colocarlos o el registro de estos archivos es por números. Entonces, no sabemos que viene ahí adentro. Nuevamente, presionamos barra espaciadora y nos abrirá el archivo. Nos mostrará una pequeña previsualización. Las mismas opciones que mencioné anteriormente nos van a servir para este caso. De igual forma, como dije, también sirve para archivos JPG como para archivos PNG, que son los archivos que no traen fondo. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración y es que los archivos PSD, como trabajan en capas, solamente va a mostrar la primer capa. Tanto en los archivos PDF como ilustrador, sí nos va a mostrar las diferentes mesas de trabajo. O en PDF las diferentes hojas. Y espero les haya servido este tutorial para ver la previsualización de archivos de Illustrator, PDF y Photoshop. Recuerda que si te gustó este contenido, me puedes apoyar suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones, dándole un like si te gustó este contenido y compartiendo con tus amigos diseñadores o con quien creas que les sirve este video. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.